¿Qué es el barrio Seferino? Perdió el control y se incrustó casi en una vivienda, no llegó a provocar daño sobre la vivienda, pero bueno, sí sobre lo que fue el frente. A raíz de la alcoholemia, que se le realizó una alcoholemia, dio positivo y esta persona fue demorada por la ley de tránsito y permaneció un par de horas hasta recuperar su estado de lucidez, como así lo dispuso el juez de falta que se le dio intervención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.